Gracias, gracias. En los estudios televidentes de HCH Televisión Digital a esta hora de la mañana nos encontramos aquí en el barrio Medina, exactamente sector del barrio Medina Concepción. Militarizadas todas las bodegas, todo el sector donde están las personas que venden al por mayor. Los propietarios de bodegas pues están sumamente molestos. Han llegado varias patrullas de la policía militar y no se permite el ingreso de personas. Y los propietarios de bodegas están pues molestos porque no pueden abastecerse de productos para después venderlo. Porque se había manifestado a través de COPEC con el señor Gabriel Rubí que iba a haber una facilidad. Se les iba a facilitar a ustedes, los productores, los dueños de bodegas que puedan tener acceso. Y prácticamente están en una situación bastante complicada. Así es Neto, la verdad que se dio una orden de que las empresas iban a trabajar, iban a dar productos. Pero están dejando pasar en las calles las rastras, productos, mientras que aquí en el mercado no están dejando lo que es abastecer las bodegas. Entonces cuando esto, la gente le den permiso de salir a comprar, ¿qué vamos a vender? Nada. En este caso ustedes no van a poder abastecer a los que venden al detalle porque no les están permitiendo llenar sus bodegas. Claro, las bodegas están vacías Neto porque la gente se ha agromedado a gran escala. Pues entonces la gente está comprando y ahorita, o sea, si esto va a estar cerrado está bien, pero que dejen de entrar los camiones que vienen, aunque sea a llenar, pues a surtir. Porque si no después, ¿cómo vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? Y esto se va a armar un caos porque la gente al no tener producto, ¿de qué sirve que estén dejando en las aduanas pasar las rastras con productos? Y irles a almacenar a las empresas y después no vamos a poder vender nosotros. Porque la verdad que no están dejando de entrar productos al mercado. Tú lo puedes ver aquí, pues los camiones andan acá. Esta determinación la han tomado en las últimas horas, ¿verdad? Así es, pero en el comunicado que estaba diciendo Eduardo Maldonado en la mañana, se dijo de que pulpería, mercadito y bodeguitas podían vender y poder mandar uno en su carro o en camioncitos a las pulperías el producto. Pero se contradicen porque aquí los señores tienen orden de que no, no. Y claro, ellos cumplen órdenes, pues. O sea, esto está un poco complicado. Claro, correcto. ¿Tu nombre? Eric Mejía. Eric. Eric Mejía, propietario de una bodega. Como podemos observar, televidente Diablo y como habla televisión digital. Todos estos camiones que estamos observando aquí están cargados de producto. Ellos vienen a descargar a las bodegas. Pero no se les ha permitido el ingreso a los mismos porque está, pues, parcialmente militarizado todo lo que son el sector donde están las bodegas aquí en el barrio Medina, barrio Medina Concepción, donde no se les permite el ingreso a los dueños de las empresas, a los distribuidores de productos de las diferentes empresas para que puedan descargar y luego los propietarios de bodega, pues, venderlo al detalle o al por mayor y luego abastecer de productos a todo lo que corresponde en este momento, en esta situación difícil que estamos viviendo. Atrás estamos observando también personas que son empleados, empleados de aquí del sector o propietarios de bodega también. Vamos a hablar con una de las personas aquí que creo que es propietario de bodega o viene a comprar aquí en este momento. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Francisco. Don Francisco, ¿usted es propietario de bodega? No, no, no. ¿Viene a comprar? Una familia ando. Hablando de una familia. Hablando de una familia. Sí, lo mira bien difícil, ¿verdad? Sí, está bien. Que nos permitan abastecer las bodegas. Está bien tremendo, está bien tremendo esto. Bueno. Para todo el pueblo en general. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que está aconteciendo, televidente en todo el país, militarizadas todas las bodegas, aquí en todo el sector están las bodegas, barrio Medina Concepción y en función de ello, pues don Gabriel Rubí había dicho que ellos iban a tener acceso para poder descargar y luego trasladar el producto al detalle. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias.